Bueno que chévereza, aquí estamos de vuelta señores, aquí estamos de vuelta en A Los Toques Radio, en esta ocasión aquí en la cabina, una muchacha joven, bonita, preparada, gran comunicadora, productora también, Irina Peguero, y con altura sobre todo, Irina Peguero está aquí en la cabina señores, vamos a un saludo, buenas tardes Gracias, Irina párate para que la gente vea Póntela al lado Jessica No, no, Jessica no Qué batalla Chimbala 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 Por favor, Chimbala Ay, 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 ay Anda al diastre Qué fue, Chimbala Qué pasó, Chimbala ¿Qué fue, Chimbala, qué tú quieres? Va a pasar vergüenza Va forzado, va forzado, va forzado, Chimbala Pero puedo intentar Vete para allí, Chimbala Hay una cabeza de altura ahí Mira, tú jugaste a voleibol en algún momento Sí, jugaba a voleibol en el colegio, después jugaba a basquetbol, pero no es lo mío Soltate eso Solté eso El coach que yo tenía decía Sal, actúa como que tú sabes jugar y después pártete un pie Ajá Tú sabes porque los baquebolistas cuando van a jugar salen primero y hacen como que el bulto Calientan, no sé qué, entonces con el tamaño Era como que sal, actúa Y después tú te sientes y te duele un tobillo y no te pare más Mira, tú sabes que decidí Decidí invitar a Irina, que le agradezco la oportunidad de aceptar la invitación aquí A los foques radio, debido a un corte de un video que se fue mega viral No sabía que se iba a ir tan viral De una entrevista que me realizaron hace dos días ahí en En el mismo golpe En el mismo golpe Muy chévere, pueden buscarla en YouTube Y Irina hablaba acerca de una moña, una vaina Y le di una respuesta un poco sarcástica Yo al ratico le pedí disculpas y entendía que la había ofendido Que no, no pasó Ella, si sabe ¿Te pediste disculpas al aire o no? No, le escribí Le dije, mira, ahora es que estoy viendo la entrevista No, pero que no sé por qué me han pedido disculpas Porque que eso es frágil de oficio No, porque sabes que como el mundo es tan frágil No, yo no soy frágil La gente no, 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 tú Yo me he osido El público es sensible a veces con las cosas Y puede malinterpretar como que te agredió Sí, sí, ya vi a todos, a la gente La brillaron, la que se yo ¿Qué? Pero, ¿qué te digo? Yo estaba hablando de una moña Yo no estaba hablando de moral Claro, este fue tú por otro tema Sí, pero entonces eso no importa No, porque me llamaste bruto Yo pensaba que era muy inteligente Sí, porque, tú sabes Como que no, como productora Porque yo produzco Nunca a tu nivel, obviamente Nunca facturando lo que tú facturas No, no diga eso Pero se quiere llegar ahí Entonces uno sabe que cuando uno produce Hay contenidos que no se hacen de gratis ¿Entiendes? Sí Entonces me quedé como que, ¿qué? Porque en cuanto a producción Y en cuanto a generar dinero Yo te tengo a ti allá arriba Entonces yo, mierda Pero tú esa bulla sin ganarse ni uno Hay algo que se llama relaciones Y a veces, no importa el caso Tú no nada más lo haces Nosotros lo hemos hecho Sí, muchas veces Muchas veces, no por dinero Y el equipo entero Sí Sino por tratar de mantener Una puerta abierta Porque cosas mayores Pudieran acercarse Debido a esas puertas Que tú dejas abiertas Sí, se llama poder No, no lo puedes No tanto así No, relaciones Relaciones Porque yo puedo tener una relación Con una persona Relaciones te da poder Yo dije algo muy poderoso Que me han escrito mucha gente En la entrevista Que yo dije Aquí, de corazón te lo digo Y ojalá tenga la oportunidad Tú de venir de vez en cuando Nosotros nunca hablamos de dinero En esta cabina Es verdad Y los propósitos que tenemos Como equipo siempre Sí Es nosotros brindar lo mejor Mantener el público hype Con el entretenimiento Claro Es una lucha muy fuerte Hacer tanto contenido Porque los resultados llegan solos Claro Cuando tú trabajas con esfuerzo Los resultados Lo que es dinero Todo eso va a llegar solo Para atrás Claro, 100% Pero hay gente que trabaja 100% pensando en el dinero Sí Y pierden muchas cosas Claro, es válido Pierden hasta su norte Porque nada más Es válido Deja de pensar en producir Claro Por pensar en el dinero No, eso se entiende Eso se entiende Porque imagínate Tú le estás hablando a una tipa Que está pagando la novatada Y que está en muchos sitios Sin ganarse ni uno Por las relaciones Pasando el centro Claro Pero, por ejemplo Hay entrevistas Tú sabes que tú eres un tipo público Porque esa era la primera vez Que tú me veías Y tú me respondiste Por ejemplo Pensabas que tenías valor Pero tiene precio No te lo respondí Te digo porque dije aparte Porque no salió En el video Está en la entrevista Pero no tengo el video corto Porque me enseñaste Mira, me estaban ofreciendo esto Y no lo acepté Perdón A ti te hicieron una propuesta Para entender Porque ustedes están Fuera del aire Te hicieron una propuesta X Y no la acepté Ok Entonces la misma persona Que me hizo la propuesta Son la misma gente Que estaban trabajando con él Además Voy al punto No, yo trabajaba by myself No, ok Pero voy al punto Tú sabes que tú eres una persona pública Sí Entonces Tú tienes muchas entrevistas Entiendes Entonces, por ejemplo Si tú te sientas En, por ejemplo Somos Pueblo Que yo vi tu entrevista Y tú en Somos Pueblo Haces un comentario Que se entiende Que hay una búsqueda Yo, como observadora de la entrevista Puedo entender mierda Pero, conchole Rechacé tal cosa Pero había una búsqueda ahí ¿Entiendes? Entonces quizá El imaginario social Hace que uno piense cosas Que uno no sabe Porque vuelvo y repito Tú eres una persona pública Mira Nosotros aquí Que hemos ido suavizando el discurso Claro No estaba en la plataforma Tú, ni tú Sandy Nosotros Decíamos por aquí Por el micrófono Las Las agencias que nos llaman Nosotros no nos interesa Y eso ha sido Fuente del cuestionamiento De nuestros detractores De que cómo se mantiene Una plataforma Con tantos empleados Y esto, esto y esto Porque nosotros ya veíamos Desde hace más de ocho años El futuro Que albergaba Esto de YouTube Y cómo iba a cambiar La forma de publicitarse Así es Te la doy ahí Porque un ejemplo Me llamó en estos días Una Una Publicitaria No Directamente Una Jefa De De colocación De publicidad De un producto Muy consumido del país Y me llama Diez de la mañana Mira Yo quiero una publicidad En Aerofoque Radio Digo Dale para Google ¿Cómo así? Digo Sí Tomo Google Sí Tú entras a Google Apps Y creas una campaña Y agregas al canal mío Pero tú no coges Publicidad directa No No me interesa Ah pero eso está súper interesante Porque si hubiese sido Por las publicitarias Nosotros no existiéramos Porque Pagan a 90 días Que se yo Cuántos días Y con un costo Muy por debajo Y con un por ciento Que se queda Tú me entiendes O sea nosotros El modelo de negocio Lo cambiamos Y por ejemplo Tú pasas centro Y aquí a todo el mundo Se le paga su cuarto Claro Para que tú veas Aquí no se pagan Novatadas ni nada No aquí todo el mundo Entra 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 con un contrato Mira hay Hay cosas que Uno aprende Yo por ejemplo Aprendí En esta entrevista Con Aerofoque Que te doy durísimo A cada rato Tú me tiras mucho A mí No yo no te tiro a ti Porque para mí Tú eres un genio O sea tú tienes La plataforma Más importante del país Ahora mismo Porque por eso Yo estoy aquí sentado Pero hay cosas Como te dije En el mismo programa Que en verdad No las comparto ¿Entiendes? ¿Cómo cuáles? Pero tú puedes ser honesta No las comparto O sea Sí puede ser honesta Ábre Para mí Mira para mí No hay que mutir A mí no me importa Yo por ejemplo Siento Que cada gente Que está aquí ahora mismo Cada uno de ustedes Tienen una oportunidad Y tienen la oportunidad De que Gracias a Dios Incluyéndome Tenemos internet Sabemos lo que es bueno Y lo que es malo Es muy difícil Que a cualquiera de ustedes Vengan a venderle una movie Y ustedes se la crean ¿Entiendes? Entonces Yo siento que a veces Como que esa Esa bendición Esa oportunidad Que uno tiene De educarse En cierto modo Y no estoy hablando De universidad Ni nada de eso Pero como de tener Cierto conocimiento De lo que sí Y de lo que no Para mí De hecho Te lo preguntaba Donde es Hochi El otro día He cambiado la percepción Más o menos Por varias cosas Que tú has respondido Que me han dado Respuestas A cosas que yo Entendía de ti Que ahora como que Ok Lo paso Que yo decía ¿Por qué una persona Como que le gusta Crear contenido Y te lo pregunté Donde es Hochi Para beneficiarse O para Producir Tomando en cuenta O aprovechándose De la ignorancia De otras personas Pero qué pasa Entonces al final Si a través de ti Gente que no tiene oportunidad Y puedes subir Y cambiar de vida Y cambiar de vida Sea como sea Sea con un contenido Que dañe O no O ya Te voy a hacer una pregunta Aquí estuvieron hace unos minutos La Kisti Y La Ñata Yo hago atribución A este comentario Porque hablas de crear Un contenido Que es a través De la ignorancia De las personas Exacto Para ti una entrevista A la Kisti y La Ñata Es negativo No ¿Por qué no? Porque por ejemplo Yo soy Miss Antes de O sea He hecho muchos concursos De Miss Dime Dime un contenido negativo Que tú hayas visto aquí No mira O de ignorancia Ahora mismo Para mí Que estoy en contra Totalmente Con el apoyo Que tú le das A la música De Tokicha Específicamente De Zacato Escolar O sea Para mí Para mí Tú no necesitabas eso ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando De que no se digan cosas De doble sentido Porque a mí me encanta Natalie ¿Qué es lo que suena Natalie? ¿Cuál es la letra? Pero te digo Donde yo digo Como que No iba ¿Cuál es más nocivo De los mensajes? ¿El de Natalie O el de Zacato Escolar? Oye ¿Por qué es más nocivo? El de Zacato Escolar El de Natalie Te hiciste a usador Me hiciste una pregunta Ahora yo te la respondo Si yo Tengo un sobrino De nueve años Y está viendo La televisión Y ve Natalie Ve adultos Haciendo cosas De adultos Y quizás No se identifica Pero si mi sobrino Y no le da un batería O sea Me está hablando Pero es como te digo Es un contenido ¿Qué ha destruido más? ¿El de Zacato Escolar O las drogas en el mundo? Bueno manito Como te dije Por ejemplo Te voy a poner otro ejemplo Respondeme esa pregunta No mi amor Es que si tú me estás ¿Qué ha destruido más? ¿El de Zacato Escolar O las drogas en el mundo? Bueno Es que si tú sigues el ejemplo Del de Zacato Escolar Vas a terminar De Toquicha también No pues ya tuvo Ya tuvo No Estamos hablando De contenido específico Ya tú volaste El de Zacato Escolar Y te metiste ¿Y qué dice El de Zacato Escolar? Busquemos la letra Es que yo no Es que Escúchame Voy prendo Escúchame Escúchame Es lo que yo te digo O sea Perdón Es lo que yo te digo No es la letra ¿Entiendes? Porque yo He hecho de todo Si uno goza No es la letra Es quien se siente Identificado con esa letra Es que yo Bad Bunny Ajá A doscientas millas En un jet ski Ah ¿Verdad? Eso es Bad Bunny es el que peor letras tiene ¿Entiendes? Pero si yo estoy viendo a Bad Bunny O mi sobrino está viendo a Bad Bunny Está viendo a un adulto Él no está vestido de colegio Es el único Como que lo único que me hace como ruido Pero después de eso En este caso fue la vestimenta Te digo algo Te digo algo Es que ella está equivocada Ella está equivocada Quien le recomienda Que tumben el video De YouTube Fui yo a ella Por eso comencé Y te dije Que hay cosas Que hace otra persona Que yo No, no, no O el imaginario social Te la atribuye a ti ¿No fue lo primero que dije? Entonces 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 Ha cambiado tu percepción Sí No es que ella no me ha dado seguimiento Jessica Es que yo Yo, Natalí Ni de sacarte el colar Yo lo he apoyado A ninguno de los dos Pero tú subiste un video de Natalí En tu página Sí, pero eso Eso es curándome Relajándome Es un apoyo De que me volví loco Que te que lo otro Lo que yo no voy Es Irina Es con la censura Del artista Que haga su arte Porque te voy a explicar algo Algo que tú no has vivido Que hemos vivido Todo el que está en esta cabina Y principalmente yo Que tú buscas en YouTube El nombre de Santiago Matías Y está ligado A lo más bajo Sí, yo sé Me han tratado Me han tratado Me han tratado a mí De quien no te entrevista O sea, quien no comparte Hay videos en YouTube En donde están hablando Del Chapo Mezclado con Noriega Mezclado con Pablo Escobar Y todo el mundo junto De hecho, mira Aquí hay un imaginario social Tan grande Que para yo venir acá Cuando yo te di la respuesta Yo mandé ese mensaje A Ricardo Santos Por ejemplo Obviamente Porque trabajo con él Y le dije como que Mira, me está escribiendo Pero honestamente No sé por qué Loco, prefiero tener Tus followers Que tener dinero En este país O sea, soy fan De tus fans Se lo puedes decir Soy fan O sea, en el momento Que este hombre Sube ese video Yo no te puedo explicar Todos los mensajes nocivos Que me han llegado Y no importa Porque me conviene Me subieron los followers Me suben los haters Pero yo digo Yo digo Pero no te conviene Porque son comentarios dañinos Así mismo como son Las cosas dañinas En lo que tú estás defendiendo No conviene Tú sabes Las cosas se toman De quien la dice O sea, si yo hubiese visto Por ejemplo A una Jessica Pereira Comentando y digo Coño, pero bárbaro Pero tú me entiendes Yo me juro Porque uno está en esto ¿Me entiendes? Uno está en esto Yo me juro con eso Pero honestamente Como yo te digo Es un imaginario Que si yo te digo Cosas como ¿Qué? Tú estás loca Mira, te van a poner Una forma Que eso es para acabar contigo Ese tipo O sea, no te sientes ahí Ve preparada A Zumba Ve a la iglesia Aprende un melón Y yo Conchole Pero, o sea Irina Y por eso yo dije Yo voy ahí Porque, o sea Tú me entiendes Vamos al centro Irina Vamos al centro De la discusión Vamos Lo del apoyo Dios mío a Toquicha Es fácil y sencillo Es la doble moral Que se vive en República Dominicana Toquicha mañana Cambie las letras Que ojalá Y así sea Porque lo he dicho Porque es great Porque el meneo Es que aquí No me escucho Aquí me escuchan Las cosas superficiales Cuando aquí Profundizamos Las cosas No nos escuchan Para que tú veas Sí, me lo dijiste El otro día también Sí Que te dije Dije, oye Pero está bien Llévame a Teche Entonces Hay como un balance ¿Entiendes? Entonces Entonces Yo agarro y hago así Y yo digo Quieren imponer la Toquicha Que cambie Lo que es ella Y su arte Porque aquí es El arte Es ciego Según quien lo haga Métete eso en el cerebro Sí, yo lo sé Aquí en los reportajes Eh O O O influenciar a lo malo Es quien lo haga Y me voy a explicar Te voy a dar un caso Sencillo La fórmula sencilla Nosotros traemos aquí Días después del ataque De ácido De la niña Yukairi A un señor Que se dedica a vender eso Ácido del diablo Y nosotros lo traemos aquí Hicimos un experimento De lo que hace el ácido En la piel Del ser humano Y él enseñó Cómo neutralizar Un ataque Ok Eso era lo más importante De la entrevista Y cuando nosotros Colgamos el video Que lo vimos Como informativo Querían matarnos La gente Ahora enseñándolo A los muchachos Usar ácido del diablo Que tú me respondiste eso Entonces Había un periódico Que daba la fórmula De qué componentes Exacta De cómo podía hacerlo Los componentes Los componentes Y nadie dijo nada O sea Lo fucking fluye A lo malo No también educativo Pero esta gente Se informan Sí Y no Y de hecho Pero eso te dije ¿Dónde, Jochi? Cuéntate que te lo dije Te dije Te digo algo Tú tienes un punto de razón Y yo creo que como único Se puede equilibrar eso Porque tú tienes La plataforma más importante Del país ¿Entiendes? Entonces tú me pones De ejemplo Artistas que tienen talento Y que no se les da apoyo Entonces ahí fue Que yo te dije Concho Vamos a hacer un balance Porque tú tienes la plataforma No solo en talento Yo traje aquí Hay un debate exquisito En YouTube Ajá De José Laluz Yo amo a José Laluz Yo vi ese Pero tenía la cantidad José Laluz Chequea Chequea José Laluz Con Alberto Vargas Tiene visitas 121 mil visitas No va Yo colgué al Cherry Un día después Horas después Hace 18 horas 300 mil views Exacto Qué buenilla No sé si tú me está entendiendo Hay que revisar Mi amor O sea Entonces yo voy a venir Voy a sacrificar a la plataforma Y la voy a convertir en albertista Porque la sociedad hay que salvar Yo lo que digo Como que hace un balance El otro día una gente Porque el balance lo tenemos a mucho No pero oye Como yo te digo Oye como yo te digo El otro día una gente Me decía en Instagram Dique Ah no porque eso Yo subo a ese video De gente que yo entiendo Que está haciendo un buen trabajo Yo pongo como que Apóyenlo local Lógrenlo Y la gente me dice Mi amor Pero es que si yo subo eso No va a coger like Entonces mi idea No sé Quizá por mi inexperiencia Quizá estoy hablando mierda Pero lo que yo pienso es Que lo que está en boga Es lo que todo el mundo suena ¿Entiendes? Pero si quizás Tú que eres un líder En este movimiento Tú dices Te digo que Voy yo a Traje a Tokicha Vamos a traer Por ejemplo Hoy vamos a mencionarte Chifatule Aunque no te coja like Si tú acostumbras a la gente De que tú vas a tener Ambas cosas Que lo hemos hecho Déjame ayudarte a responder Son etapas que hay que vivir El panchano es el mismo ritmo del sábado Pero alofoque no es el mismo Que estaba en cielo FM Que era power Uno va creciendo Uno va evolucionando En esa misma silla Se siente una vez a la semana El pastor Marcos Yaroide A debatir Perdón Ahí donde iba El don de escuchar Donde escuchar Tiene que escucharme Marcos Yaroide Con orientación Del porqué al persona Que me encantó mucho Foque cuando tú colocaste Al sujeto De vender su cuerpo Que personas que hacen el bien Le va tan mal en la vida Y uno aprende En esta plataforma Muchos me han criticado De yo estar aquí Y al paso de los días Del tiempo Yo he ido creciendo A tal punto que El día pasado Habló el doctor Natra Voy a terminar Que si el pachá Estaba en su peor momento En su mejor momento Y determinó Foque Que era mi mejor momento Porque me he renovado Muchos que me odiaban Hoy me aman No los muchachitos El target tuyo No tiene Marcos Miguel Una generación totalmente ¿Cuánto me mete Marcos Miguel en el día? Ninguno Ninguno El que controla el meme Controla la retórica Claro Tú no estás pagando Novatadas Tú estás haciendo la fila Quítate ese término De tu vocabulario Tú estás en el proceso Del aprendizaje Tú no puedes pretender En el primero de la primaria Que te den En el primero de la primaria En el cuarto de la primera Que te den un examen de ágebra Porque no lo vas a entender Tú tienes que vivir Toda la experiencia De que vaya a un canal de televisión Te pidan tu número de teléfono Te invitan a salir Te hagan una oferta Quieran pasarte por el Ram, pam, pam, pam Entonces tienes que vivir la experiencia Qué bueno que tú estás ahí sentada Y que Foque Te haya invitado Porque la experiencia Que tú te llevas hoy de aquí Será muy diferente Ese que está ahí sentado Y chico Sandy Tiene 30 años de comunicación Yo por igual Ese muchacho hoy en día Es el Freddy Verasgoico De este tiempo Y tú mismo lo acabas de decir A Teche La vamos a traer Como hemos traído muchísima Nathalie Jacín Hemos sentado ahí A Carlos Silver Nené Cabrera Valencia Un mayor Omar Fernández Como viene Omar Fernández Como viene Yayo Sanlobatón Nené Cabrera Que habla de una tarjeta Un pelotero Carlos Gómez El pueblo perece Por falta de conocimiento Es que la gente Toma a ver lo que se hace viral Mira un ejemplo a Yel Yo le agarré Porque ese entrevistado Por ejemplo Del mismo golpe Yo bálvaro Pero ese entrevista Tiene una hora Yo pensaba que si va a ser viral Qué sé yo Ahora Y cuántos views tienes Por encima de las otras Eso increíble Por eso dije Te la doy Mira fácil Mira fácil Mira fácil Mira fácil Mira Mira Chequea Mira lo que llegó Un millón de views En mi Instagram Yo haciendo un examen De próstata gratis Mira Yel Un millón de views Tiene mi Instagram Ya tú sabes Yo subo Donen sangre Nadie da una sangre El mundo está al revés Sí eso es cierto O sea nosotros Hemos madurado muchísimo Yo voy para 40 años Y quiero Y quiero Y quiero llevar Quiero La madurez mía Comenzar a transmitir A nivel de esta plataforma Y le he dicho a amigos Que estamos Sacrificando views Porque nosotros podemos Traer desacato chicle aquí Sí yo sé Y nosotros lo llevamos Soft Desacato Baineta Balanciado Desacato Sin embargo Hemos moderado el vocabulario Inclusive ya cualquier palabra mínima Por lo obscena que sea Está blipiada Exacto Entonces también hay un tipo de contenido Que se está regulando solo El Pachá te comentó Marcos Yaroy De peloteros Pero hemos traído aquí hasta meteorólogos ¿Tú lo sabías? Sí o sea yo he visto Sismólogos Algunas cosas Entre muchas otras cosas Lo que pasa es que lo que se ve en las redes Es otra cosa Y la gente como dices tú Juzga por lo que está en boda Porque vivimos en un país En donde la figura Para que le resaltan lo bueno Los medios Tienen que pagar Tú estás pagando un precio hoy Sí Pero oye ¿Por qué lo estás pagando? En buena manera Claro Porque eres una muchacha súper talentosa Te pasó un altercado con Santiago Pero hoy estás en Alofoque Sí pero es que yo no veo eso Ni siquiera como un altercado Fue chévere Pero en el sentido de que hubo un sonidito Ahora me estaba comiendo En la entrevista completa Pachá Chequéala Pero tú no te enchercha Porque ese es el programa Te dio Le dio Le dio Pero es que es el programa de Jorge Te dio Con el tubo del agua Oye algo Muchachita aquí en la profundidad Oye algo El tubo de agua le dio Nunca lo había visto a esa niña Le devolvió Oye Te dio Te dio Te dio Es el formato Mira Eso es el formato Porque por ejemplo Yo produzco mujeres al borde radio Con Gaby de Sangles Y Gaby Gómez Y Bárbara Plaza Si yo llevo a los foques Ella es preciosa Tengo unos labios Y es altura Y soltera Respeta No, no Acoso No Pachá Sienta a su venta No es soltera No es soltera Y le gustan los balbuses Exacto Es verdad Y le gustan buenos restaurantes Ve cara Ella no cobra con Jochi ¿Tú no cobras con Jochi? No mi amor Yo no cobro No, porque soy aprendiendo Mira Pachá los balbuses Le gustan saltos Le gustan los balbuses Buenos restaurantes Lo que cuesta es el reloj Mi familia come el año entero Con lo que puede ser Vamos como así Es un Michael Kors Y que es Eso, mi hija Ella tiene un olor Ya Es dura Es dura Pero te dio Te dio Te dio Te dio Que te dio Oigan Estábamos diciendo Estábamos diciendo Que eso Como que el coro del programa Porque por ejemplo Aquí yo estoy tratando De no hablar con los verbos Y ser más yo Pero por ejemplo Si yo estoy en Mujeres al Borde Que es un programa Que llevamos psicólogos Terapeutas Y yo te invito a ti Como hombre al borde Tú puedes estar 100% seguro Que yo lo tomas Claro que no Yo voy a estar Dime a los foques Cómo estás Cuéntame de tu carrera Que te permitió llegar aquí Que te motivó O sea Es otra cosa Pero yo estoy Con cuatro hombres Tú me entiendes O sea Yo estoy siendo yo Porque yo soy una tipa Que en realidad Quien me conoce sabe Que por ejemplo Yo no me junto mucho con mujeres Casi siempre mis amigos son hombres Y ese O sea Es la primera vez en mi vida Que yo estoy en un programa de radio Y que yo no estoy en personaje Porque que ahí no hay ni siquiera guión ¿Entiendes? Ahí ven Sé tú En todos los otros programas Que yo he hecho O que yo he participado En los concursos de belleza Uno tiene un guión Uno tiene una forma de comportarse Uno no habla de un guión Uno es seria Tiene una postura Tú me entiendes Entonces Ese formato de repentista Y que tipo Tú tienes ya en los medios Bueno Yo comencé en los medios En el 2013 Por primera vez Ah pues tú Tú no le dijiste Ya en una pinita No En el Que novata Oye Con siete años Bárbara ¿Y qué edad tú tienes? Veintiocho Ah tú la muchachita De ser con veintiún años Pero comencé en el 2013 Ya aquí en Santo Domingo Cuando terminé En Miss República Dominicana Universo No lo creo Ahí va Ahí va un salón Y te pongo un anuncio Déjala Déjala Mira Irina Y una cosa A nombrar Venga a ti ahora con el pachate Sale salón los sábados Y búcate un anuncio Cinco mil Y cinco mil Con el anuncio ¿Verdad? Sí Mira Irina Eh ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Igüey Ah tú eres Igüey En la vida real Yo nací en San Pedro Macorís Pero estoy Eh Presentada en Igüey Entonces ¿Cómo entras donde Hochi? Una eminencia tan querida En República Dominicana Mira a Hochi yo lo conocí por primera vez Gracias O no lo conocí por primera vez Porque ya lo conocía Pero él no se había notado en mí Con Diana Philpo En Premios Gardos Estuvimos Súper talentosa Diana O sea El talento Ella es el talento Ella es el talento De hecho persona Yo la forcé para que me Yo Ey Diana ven Presentame Hochi Yo lo conozco Yo lo conozco Yo había ido a entrevista Pero él no se acuerda de mí Y entonces Nada Ahí lo conocí Luego de eso En pandemia Yo tengo un proyecto Se llama Olio Beauty Fabricamos productos Totalmente natural Para el cabello Te voy a mandar Estamos trabajando Sin sal Para venosoquímicos Con materia prima nacional Con mano de obra nacional Buscando demostrar Que nuestro país Tiene todo Para competir Con lo internacional Y que no necesariamente Porque un producto Sea caro O venga de afuera Es lo mejor Lo mejor es lo que se crea Aquí para tu tipo de clima Y tu tipo de cabello Pero ya Eso fue una payola Aprovechando tu plataforma Hochi Se te olvido Hochi Entonces Ahí conocí a Hochi Y para la pandemia Para la pandemia Yo hice Yo todos los años Hago un bazar En este bazar Yo trato de buscar Emprendedores Etcétera Como por la pandemia No se pudo hacer Yo hice el primer bazar Digital de la República Dominicana Pudimos inscribir 102 proyectos Totalmente gratis Haciéndole toda la plataforma Digital Para que pudieran vender Y ahí voy a promocionar Este evento A donde Hochi Ok Entonces cuando promocione El evento Él me dijo Como que ya Quédate Quédate aquí Era por Zoom Quédate aquí Para que haga la chelcha Y me fueron invitando Como Ah mira Puedo entrar hoy Y me fueron invitando así Y chin a chin Ajá Hasta que por fin Ya me invitaron a cabina Y entonces ya ¿Tienes realmente algún proyecto Tú o tú y yo? Sí Ahora mismo De hecho estoy Grabando Ahí es que prende De podcast Tenemos 12 episodios No es tan Tan pro Porque en verdad Es como mi proyecto Más pequeño Pero ahí es que yo estoy Como di que Sin ser tan políticamente correcto Tenemos varios Eso no lo ve nadie Es verdad No lo ve nadie No pasó Los 300 views Vamos el manual Podemos producir eso El caso es Marte y jueves Jessica no viene Y le toca Hacemos un chat De hecho Mira De hecho De hecho De hecho Yo sí que de nosotros Pero para refrescar la vista Marte y jueves Línea Y yo DJ Todo por lunes Todo por refrescar su mano ¿Navid? ¿Navid? Tú me caes bien Pachá Ven Ya No que tú estás buena Mami No digo yo La mujer bonita Tiene mi caja ¿Navid? ¿Navid cuando? Fuck, fuck Elegante, bonita La muchachita graciosa Además como que tiene una fluidez Tiene un domino Y chula Deja de enamorarla Pachá Al rincón Cuando tú ves talento así El que no es mediocre Valora el talento Ay gracias Esa joven Necesita oportunidad Porque tiene el talento Y va a ser con Fox Va a ser conmigo Va a ser con Juan Que ayer tus followers Estaban taggeando a Hochi En todos los comentarios Dicen Saca esa maldita ¿Quién es esa tipa? Y yo dije Cochi Lo voy a tener que poner A lo fuck A eso Equipo táctico ¿Cuántos seguidores subiste ahí? Como 400 Muy duro Ah muy fuerte Muy duro No te vas a hochi Dile por qué me negó los mil pesos Aquella vez Al hijo mío le faltaba La última Mira Irina Mira hoy A lo fuck Yo estaba grabando El primer episodio de este año De mi podcast Y Era Dique Leyendo las cartas Para saber Y yo dije Mira yo Hoy voy a un programa Predicciones del 2021 Era Predicciones para cada signo No ha salido todavía Pero Me leyeron las cartas Para ver Cómo me iba a ir En este programa ¿Y qué te salió? Vamos a ver Porque no ha terminado Amado cuando saca por la puerta Vamos a ver Si ella tuvo razón No tuvo razón En realidad Fue una muy buena predicción Sí No me fue tan mal Y la vida amorosa tuya Yo estoy muy bien ¿Qué tiempo tiene con un novio? Bueno Legalmente como cuatro años ¿Cuatro años? Legalmente La mujer está La mujer está La mujer está La mujer está Cuatro años Cuatro años O sea desde los 24 Pase de un año ¿Viven juntos ustedes? ¿Qué? ¿Viven juntos? Bueno No vivimos juntos Pero como que vivimos juntos Pues yo vivo sola Y él duerme conmigo todos los días Le falta llevar su ropa Para mi caso Un hombre que permanece cuatro años Con una dama Esa relación está sellada Pero ya necesita matrimonio Formalidad El símbolo del anillo No hay ese entero No hay ese entero Es marcado Ese señor te está usando No mi amor Ese señor te está utilizando No es un señor Duerme contigo Porque vive sola Él no quiere pagar renta Él es un oportunista Eres un aprovechado Cuatro años viviendo de ti Yo no Bótalo Irinia Bótalo Irinia Bótalo Irinia Y lo mismo todo Bótalo Bótalo y bótalo Es un maldito desgraciado Yo no pago renta Ese oportunista El campeador Es de ella El pachada ¿Es de ella? Sí Pero él no paga nada No ¿Era inventada? ¿Cómo se llama? Frederick Joel Justo Vázquez Frederick Joel Justo Vázquez Se llama como tú Se llama como tú Tiene un apellido duro Apellido duro pachada Cuidado Cuidado Diablata Se le olvidó su nombre al pachada Empresario pachada Respeta Frederick ¿En serio? Somos hermanos Nos secábamos con la misma toalla Nos poníamos los mismos tenis Frederick Tu mamá les cocinaba Tiene que hacer que sea un bulto Y llevarle un anillito Y mami vamos a casar Así son cuatro abusador Tú sabes los muebles Que se han gastado En esa casa Y durmiendo Y el apartamento de ella Tú no pagas ni el agua Ni el... Ella lo pone en la mesa Los billes Como le dicen aquí Ni la factura Y él ni cuenta Se da y pasa por la mesa Y ni la mira La factura del teléfono Déjame decirte Que tú sabes Que para pagar la anuatada En esta carrera Hay que tener alguien Que te va que bien Porque con esto ¿Tú me entiendes? Frederick te va que te va que a Claro Con esta broca Y quién vive Y quién vive Nada más de ¿Qué te da Freddy a la semana? Mi amor Eso no es problema tuyo Pero él da lo que él tiene que dar Resuelve el tipo Él resuelve como él tiene que resolver Mete mano Tenemos la misma edad O sea Eso de que Ah que tenemos que casarnos No, no ¿Tú te enamoras de tus machos? Sádicamente Ok ¿Te gusta el macho? Mucho ¿Te enamoras? Demasiado Repite conmigo Frederick Frederick Son cuatro años Son cuatro años Este amor está sellado Este amor está sellado Cásate Nos vamos a casar en tres años Se fue Un aplauso para Irina Irina Peguero en Instagram De Talofoques Radio Vamos ya Gracias 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 Gracias